¡Hálele, santa! ¡Hálele! ¿A cuándo se corre el ahí tercero, no? Esa es mi categoría, en crucero. ¡Hálele, Juanito! Pero eso no es tan difícil. Sino que santa a mí se mantiene como 80 años. Ese santa corriendo con Juan de 60 años. Bien, se va, dura, se va. Además, recupera de él el resto. ¡Y que se muere! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¿Quién está corriendo? ¡Mmm! 3, 3, 14 años ahí están carreteros, 38 en corredor. ¡Neca cuchara! ¡Ahí me acanta, Bogotá! ¡No, en casa… ¡Se contra gioca! 230, 500, 15, 16 años. A ver aquí, me voy a contar que me marca san face a usted. ¡No, no, no! ¡Ahí sí, ahí sí! ¡Y peroippé, y puede que quede la policía! ¡Puena! ¡Qué caída! ¡Cuándo está corriendo! ¡Sí, están tan deals!